¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? El día de hoy les vine a enseñar o les vine a dar una noticia sobre las nuevas figuras de Spider-Man de la nueva película de Miles Morales, Spider-Man The Across The Spider-Verse. Al parecer salieron nuevas figuras, salieron a la luz el día de hoy y pues sin más que decir, ¡comencemos! Y aquí tenemos un primer vistazo a la figura oficial de Miles Morales de la nueva entrega, Spider-Man a través del Spider-Verse. Esta figura luce bastante genial, luce exactamente igual al mismo molde que tuvimos en la película anterior, la de Into de Spider-Verse, aquí están viendo la imagen en pantalla. Luce exactamente igual, es el mismo molde, lo que cambia es el color, ahora tiene unas líneas rojas en la parte de la pierna y de la cintura. Luce bastante genial esta figura, creo que pues no sé, la araña luce increíble, la araña ya la modificaron, luce bastante chida y no sé si pueda adquirir esta figura. Bueno, tengo mis dudas, a lo mejor sí lo compro en mi colección para tenerlo ahí en mi colección y pues comenta que te pareció esta figura. La caja, el empaque luce bastante bien, me gusta y pues ya no tenemos el blister que tiene la figura para protegerla, ahora ya podemos tocarlas y ver como es a detalle. Y pues esta figura luce increíble. Y pues también tenemos el primer vistazo a la figura de Spider-Gwen, igual de la misma película, Spider-Man de Across the Spider-Verse y pues el molde es exactamente el mismo que ya tuvimos en versiones pasadas, solo que lo que cambia creo que son las telarañas que tiene en las manos. Se ve bastante chida y al fin tenemos una figura que yo supongo que esta pieza, ahora sí todos la podemos conseguir, no que las anteriores fueron muy difíciles y muy escasas en algunos países, en algunos lados. Y pues espero que esta figura, por favor, que sí llegue a México para poder comprarla. Ya necesito mi Spider-Gwen, lo cual es una figura bastante difícil de conseguir y pues espero que esta figura salga en todos lados, que esté disponible en todos los países. Ojalá que llegue a México. Esta figura luce bastante genial y la caja también luce increíble. Y también se reveló esta figura de Spider-Man, que al parecer es como tipo monstruo. La marca, bueno, el logo dice Mesh Strike Monster Hunters, cazadores de monstruos, algo así. Y pues este Spidey tiene como una tipo armadura, pero monstruosa se podría decir. Y pues es obviamente una figura Titan Hero Series. Este tipo de juguetes no los he visto aquí en México. Los he visto en videos de Walmart en Estados Unidos. Los he visto y pues así luce la figura bastante genial. Aunque no sé si comprármelo. Ya que esta figura tiene como una tipo armadura, unas cuchillas, se ve bastante increíble. Pero pues a mí como que no me late. Pon abajo en los comentarios si tú te vas a comprar esta figura. Está bien, pero pues a mí como que no me llama la atención. Está chida. Y también salió esta figura de Thanos, igual de Monster Hunters. Es una nueva colección al parecer. Y pues esta figura es para las figuras de 9 pulgadas. Que son pequeñitas, aquí les están viendo en pantalla. Esta no es Titan Hero Series. Es para este tipo de colección de figuras pequeñas. Se ven bastante geniales, la verdad. Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video por favor dale like. Y suscríbete si no lo estás. Y comenta que te parecieron estas figuras. Y si vas a adquirirlas.